Hay mucha gente que lo seguía a él, que lo vanagloriaban a él y el cementerio anteriormente estaba sin cerca, sin protección y empezaron a venir la gente a dejarlo Yo siento una energía bastante densa, bastante diferente a todo el cementerio Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más de este canal de Munra Vlogs Pues bueno amigos, en esta ocasión nos encontramos en un cementerio en el estado de Quintana Roo, un cementerio bastante, bastante interesante amigos por sus leyendas Un cementerio amigos, un lugar, un estado que me hacía mucha ilusión conocer porque bueno, yo soy fanático de las leyendas mayas y pues bueno, estamos ahora sí que en la cuna de los mayas amigos y pues bueno, no vengo solo, me acompaña mi compa el payaso de la Toledo ¿Cómo está compa? Bien, bien compa, aquí andamos, también fue súper súper contento de regresar aquí a estas tierras tan hermosas, de aquí de los mayas pues no me iba a tocar explorar aquí, pero está súper interesante, súper fuerte y pues a la historia de que vamos a ir a conocerla, recorrer el cementerio Así es amigos, venimos, únicamente este video amigos, lo voy a hacer en una sola tumba que llamó bastante mi atención, en un video que tuvimos aquí en una transmisión en vivo, que hicimos por Facebook se escucha como me caeran Este, una tumba que llamó bastante mi atención y pues bueno, el que va a contar la historia amigos, que se la sabe de principio a fin a esta historia, pues es mi compa, el bola del sarcófago oficial ¿Cómo estás Bola? Pásenlo buenas noches Mi compa Murla, mi compa Payaso, mi compa Ernesto, buenas noches Bienvenidos a todos al canal de Moon Royal Vlogs Bienvenidos a su casa, Quintana Roo Gracias, esperemos que les guste Y esta es su casa Gracias Bola, este, vamos a ir a una tumba Bueno, hay bastantes historias, este, atrás de nosotros En este, en este árbol hay una historia bastante interesante Sobre de una niña Así es Sobre de una niña que le quitaron la vida a los papás Los papás le quitan la vida Este, la niña la vienen y la sepultan a este lugar Y los papás son retenidos Y en su retención, los papás también se quitan la vida Se quitan la vida Siguen viendo a esta niña en este cementerio Así es Lo que llama la atención de este cementerio De las múltiples psicofonías y cosas paranormales que hay aquí Es que al pie de ese árbol La niña se aparece Y la niña la ven jugando al pie de ese árbol La niña cuenta más o menos entre 3 y 4 años de edad Ok, pues es una de las historias amigos Pero bueno, la que me llamó la atención a mi Les digo, porque yo soy fanático de los De todo lo de los mayas Este, pues es la tumba del chamán Así como lo pueden ver ustedes en el título del video amigos La tumba del chamán fue la que me llamó la atención Y pues vamos a conocerla Vamos a conocerla A ver qué encontramos en esta tumba del chamán Una tumba que de entrada ahora Llama mucho la atención Por su diseño Porque para nosotros Digo, hemos estado en bastantes cementerios En cementerios Por todo México Pero bueno, nos hacía falta venir a Quintana Roo Y pues ver este tipo de tumbas Para nosotros O al menos para mí Es la verdad algo impresionante Algo, pues algo chido Me llamó mucho la atención La historia Qué historia tiene esta tumba Y sobre todo este personaje Ok, él es el principal Él fue el principal chamán De esta localidad Fue el más importante chamán maya De este lugar Y él a su vez Como se los comentaba Él manejaba las energías buenas Y las energías malas Negativa y positiva Entonces cuando él fallece A él lo vienen y lo sepultan En este cementerio El cementerio tiene aproximadamente Él estando aquí en este cementerio Tiene aproximadamente como 30, 36 años Aproximadamente estando aquí Pero por ser uno de los De los principales chamanes De esta región Había mucha gente Que lo seguía a él Que lo vanagloriaban a él Y el cementerio anteriormente estaba Se escuchan Se escuchan los lamentos Este Anteriormente el cementerio estaba Sin cerca Sin protección Y empezaron a venir la gente a dejar Oye Se escuchan los lamentos ¿Se escuchan los lamentos? Sí Este Empieza uno a hablar de él Y se empiezan a manifestar cosas Este Venían y le dejaban Rituales De venían y le dejaban Este Muchas cosas aquí a él Para que los ayudara Aún estando ya Ya en su lecho Y Trató la gente Sus Sus fieles devotos De él Trataron en una ocasión De venir y exhumar Este Su cuerpo De él Entonces El gobierno Prefirió Cercar Este cementerio Para que no pasara Esta situación Y pues aquí lo tenemos Lo tenemos Él Se llamaba Martín Por lo que Martín Sixpe Toquet Pues son Son nombres Este Pues Ahora sí que mayas Es un hombre maya Es un hombre maya Es un hombre maya Lo que Lo que tiene arriba El ticas Nochipá Noyócuti Ese es Es un Es como una veneración Al dios A quien se lo dieron Te voy a Pasar después La traducción En español De maya español Para que tú lo pongas Y ustedes lo pongan En su título Del video Pero Él Él sí Él Como te manifestaba Él manejaba Las dos energías Y es por eso Que fue uno de los Fue el más importante Ajá Hola Yo tengo Estoy guarizado aquí Este Grabamos un video Con el payaso Me puse guarizado Llego aquí Y me pongo guarizado Este Tú sabes que Pues yo en mis videos Este Yo toco una Una calavera Bueno ahora traigo otra Pero Es un Es un Este Es algo prehispánico Ellos manejaban mucho eso Sí Lo voy a tocar A ver si moviera Algo de energía Sí Porque sé que ellos Se movían a través De sonidos Así es De sonidos Movían mucho los sonidos Los mayas Todo ese tipo de cosas Entonces voy a tocar A ver si logramos Mover algo amigos A ver si logramos Mover algo Este Yo me imagino Que sí Porque pues ellos Movían a través De sonidos Del viento Todo este tipo De cosas prehispánicas Y pues bueno Ahorita nos sigues Comentando Porque acá tenemos Otra tumba Que está Un golpe Está relacionada Con 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 él Y pues bueno Voy a tocar la calavera Hey Espero que se mueva un poquito y poder captar algo Que yo siento una energía bastante densa Bastante diferente a todo el cementerio Oye Como si vayan caminando Sí, sí Y se escucha cuando caminas encima de las hojas Déjame te cuento algo Ahorita que tocaste tu calavera Esto que ves aquí Esto es el simbólico de los chamanes mayas Este es el famoso jaguar Este es el famoso jaguar Aquí en Quintana Roo se manifestaban Y todavía hay gente que trabaja con el silbido del jaguar De hecho voy a intentar conseguirles Para que ustedes se lleven de regalo de obsequio Ese silbido del jaguar Que es muy emblemático de Quintana Roo Y que ustedes lo puedan utilizar en cualquier parte Donde ustedes vayan de México o del mundo Y que se lleven una parte de él Y de la tierra de Quintana Roo Ok Esta tumba Les decía Va ligada mucho A la tumba del chamán ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué está ligada? Ok Ellos Ellos en su En su tribu En su En su En su región Ellos manifestaban como ser los máximos Le llamaban los seres máximos Ellos no tenían una sola esposa Él tuvo seis Él tuvo seis Pero su esposa La más importante Está secundada Aquí a un lado de con él Si ustedes pueden ver La fotografía del chamán Que está Plasmada en el cuadro de su tumba Ella Siendo su esposa Él en su lecho de muerte Pide Que su penacho Que es lo más valioso Que tienen ellos O que les da Ese poder Y esa fortaleza Se lo pusieran a su esposa Para que supuestamente Su esposa trascendiera Sin ningún problema Y ahí está el penacho Original Me acerco para allá Ya te grabamos la foto Ahí O te quito la luz Quítame la luz Ok Ahí está El penacho De Este Chamán Y para poder ver también No sé si se alcanza A ver aquí La copalera Es una copalera ¿Verdad? Sí Así es Es una copalera Mira la vuelta ¿Sí? Ya vamos a A ver Yo sigo insistiendo Es un Ay Es que lo frío Panto algo aquí Güey No Es que pasó algo ahí Pasa Se pasó algo ahí Mira Se movió esto Ernesto Si yo vi el brinco Que dice Pero no se me canse A grabar Yo insisto Insisto Que la tumba Pues tiene algo Tiene Tiene Algo de Golpe Golpe Sobre los Alushes Sabemos que Que los Alushes Tanto los Alushes Tanto como los Mayas Movían mucho Los cuatro elementos Así es Ellos se movían a través De los cuatro elementos Es el agua El agua El aire La tierra Y el fuego Así es Entonces los Alushes Pues son seres Elementales Aquí hay mucha Vegetación Hay mucho Por donde quiera Pueden encontrar Los cuatro elementos Ellos lo movían Bastante Entonces Pues no sé Si eso tenga que ver De que se sienta Esa Esa Energía Diferente Esa es parte De lo que De lo que se manifiesta Esta tumba Esa es la energía Que tú sientes En tu cuerpo Al pasar La ceriza Al pasar Que se eriza Precisamente Porque en estas tierras Los seres Más elementales De Quintana Roo Son los Alushes Y son los seres Que más Que más protegen La vegetación Nuestros Mantos acuíferos Nuestros cenotes Todo eso Es lo que más Lo que ellos Más protegen Aquí se manifiesta Que si tú entras A un lugar O si ustedes entran A un lugar Donde sepamos Que hay alushes Tenemos que Hacerles una ofrenda A los alushes O pedirles La autorización De poder Entrar A su tierra O poder Explorar Alguna parte De ellos Porque de no serlo así Podríamos ser agredidos Por ellos Ha pasado Muchas ocasiones En que han querido Entrar exploradores A lugares A cenotes A cuevas Sin pedir una autorización Sin ofrecer una ofrenda Y han salido Con accidentes Quebrados Son accidentes Que pasan Dentro De los lugares Pero es que No se pide Una autorización O no se comprende Y es la manera De manifestar Su inconformidad De no pedir permiso Así es Pues bueno amigos Este Una tumba Que les digo No quería dejar pasar Sin llevárselas A ustedes Bastante interesante Algo corto El video Porque únicamente Me quise enfocar A esta tumba Que para mi Pues llamó Mucho la atención Por el diseño De la tumba Pero sobre todo Por la historia Y por la energía Que se siente En este lugar Que te pareció Payaso Pues muy muy interesante Compa Munra Oye Luis O si Tengo algo por acá Déjenme comentarles Algo rapidísimo Ustedes Ya lo vivieron Ya lo escucharon En este lugar En este cementerio Es muy especial Que escuches Los golpes De las tumbas De adentro Hacia afuera Se escucha mucho Como si golpearan De la parte de adentro Hacia afuera En las tumbas Y eso es algo Que todavía No nos explicamos Hemos explorado Varias veces Hemos investigado Hemos dejado cámaras Toda la noche Y se siguen Escuchando esos golpes Y es algo Que puede ser de él Puede ser de los saluches Puede ser de otras entidades Que hay Ok Pues bueno amigos Ojalá les haya gustado Este video Yo la verdad Lo disfruté mucho Yo disfruto mucho Este tipo De lugares Todo lo que tenga que ver Relacionado Hacia los mayas Yo la verdad Estoy encantado De estar aquí Y más Que nunca había escuchado De un chamán Con descendencia maya O sea Ahorita andamos Con el brujo mayor De Catemaco Pero Conocer a un chamán Con descendencia maya Para mí es Mis respetos Por lo que manejaban ellos El golpe Y sobre todo Y sobre todo Por lo que Ellos llegaron A crear En el estado En el estado De Yucatán Y en el estado De Quintana Roo La verdad Mis respetos Para todos ellos Y pues bueno amigos Vayan a seguir A mi compa El payaso De La Toledo Por aquí les dejo Sus redes sociales Para que vayan A seguirlo Los que aún No lo siguen También En compa El bola De El sarcófago Oficial Así En todas las redes sociales En Facebook Y en Youtube Así El sarcófago oficial Aquí abajo Aquí se los voy a estar Dejando abajo amigos Para que vayan A seguirlo Atrás de cámara Mi compa Ernesto De Zona Paranormal Veracruz También aquí abajo Les voy a estar dejando Sus redes sociales Para que vayan a seguirlo Y ya saben amigos Si les gustó el video No olviden suscribirse Al canal Dejarme Su manita Arriba Su comentario Activen la campanita Para que les notifiquen En el próximo video Saludos a todos Pensiones